Sí, faltan apenas minutos para ver una de las primeras escenas de gran peso en las bodas de Isabel de Segura. Precisamente esa boda de Isabel con don Pedro de Azagra y a quien tenemos a nuestro lado es a Gabriel Fuertes, o mejor dicho ya, a don Pedro de Azagra. Muy buenos días, mucha mierda ya. Buenos días, muchas gracias Alfonso, muchas gracias. Bueno, ya está todo preparado. ¿El novio está feliz? ¿El futuro novio? Hombre, contentísimo, estoy consiguiendo el objetivo que tenía marcado, que es casarme con Isabel, o sea que muy muy contento, claro que sí. Pues se oyen rumores de que Diego ha fallecido en batalla, no va a llegar al plazo. Lamentablemente es lo que ocurre a lo largo de todas las batallas que se llevan a cabo, pues hay gente que consigue volver y gente que desafortunadamente no, y Diego pues en este caso fue uno de los caídos, pobrecico, lo vamos a hacer. Bueno, Isabel de Segura, gran amor oculto que ahora por fin sale a la luz, ¿cómo podemos denominar esto? No, realmente siempre he estado prendado de ella, por lo tanto como es un bien tan precioso y tan codiciado, pues ¿por qué no vamos a darle lo mejor que se merece? Y con la hacienda que tenemos los Azagra, pues poder dotarla con todo lo bueno que podemos ofrecerle. Se espera la llegada de numerosos invitados a la boda, alrededor de 100.000 que van a estar presentes durante todo este fin de semana, por supuesto también en esa boda. ¿Ya se ha bendecido o se va a bendecir en estos momentos la cerveza de la boda? ¿Está todo listo? ¿Solo falta que no llueva? Hombre, esperemos que no llueva y que haga un buen tiempo para poder disfrutar mucho mejor de la boda, pero siempre se ha dicho que no vea mojada, no vea afortunada, ¿no? Por lo tanto vamos a intentar que si llueve, pues tengamos ese buen dicho. Te has anticipado a lo que te iba a decir, no vea mojada, no vea afortunada. Las previsiones son relativamente buenas y eso que ha salido un poco la mañana fresquita, pero eso yo creo que no va a ser obvice para que la boda deje de ser un evento de alto standing. Sí, sí, vamos a intentar que todo el mundo disfrute de ella, que lo pasen bien, que se diviertan, que gocen de la fiesta y que nos bendigan y nosotros seamos afortunados de poder compartir este momento de felicidad con todos ellos. ¿Cómo ves a la novia? ¿Cómo ve a Isabel? Pues con los nervios propios del día de la boda, al igual que yo, imagino que en ese sentido pues estamos parejos. ¿Está feliz o quizás los nervios no le dejan mostrar sus verdaderos sentimientos? No sé. Como da mala suerte verla antes de la boda, todavía no he podido comprobar los nervios que lleva, pero bueno, yo imagino que aunque sea un poquito, pues algo de ilusión le tendrá que hacer, ¿o qué? Bueno, volviendo ya a la realidad. Gabriel, todo preparado, supongo que ya faltan escasos minutos para que salteis a escena. No sé si a estas alturas de campeonato se puede pulir alguna cosa más o la suerte está echada. No, la suerte está echada. El tiempo de los ensayos y toda la preparación que hemos llevado durante todo este tiempo es precisamente para intentar minimizar cualquier posible problema que tengamos ahora y intentar disfrutar, llevar a cabo lo mejor posible lo que hemos estado ensayando y hacer que todo el mundo disfrute de la escena. Cuando uno sube al escenario se olvida de todo lo que hay alrededor porque otra cosa no, pero aquí expectación tenéis bastante. Sí, tienes que intentar un poco abstraerte de toda la gente que te está observando porque si estuvieses pendiente del público te irías de la escena y eso no puede ser. Lo que tienes que hacer es disfrutar dentro del escenario con tus compañeros y cuanto más a gusto y más cómodo estés dentro, pues mejor se transmite las emociones y lo que se quiere llevar a cabo al público. Por lo tanto, tienes que estar muy concentrado, claro. A ti personalmente te hemos visto en varios papeles. Ahora toca, don Pedro de la Zagra, el malo de la película, por así decirlo. No sé, son todos muy distintos. La historia se conoce, pero ¿cuán diferente es interpretar a una persona u otra? Realmente es, como tú bien dices, he pasado por muchos papeles y cada uno tiene su matiz y su perspectiva. Entonces, también va un poco en función de la personalidad de cada uno y de lo que en ese momento los directores creen que puede llevar a cabo mejor esa transición de ese personaje. Por lo tanto, no hay dos Diegos iguales, no hay dos Pedro de la Zagra iguales, no hay dos jueces iguales, no hay dos tenentes iguales. Cada uno, aunque tengamos el texto parecido o igual, cada uno aportamos nuestra parte de personalidad o intentamos darle un pequeño giro al personaje, llevándolo a otros registros que intentemos que sean un poco distintos entre nosotros, para que siempre se enriquezca la escena mucho más. Gracias, Gabriel Fuertes, Pedro de la Zagra, que todo vaya a pedir de boca. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por venir. Bueno, ya lo han visto, lo ha dicho él. La historia se conoce, es siempre igual, pero cada año es diferente también.